Presidente, población de Charaña, hoy se marca un hito en la historia del glorioso Ejército y de la Patria que nos permitirá consolidar nuestras políticas y estrategias destinadas a la seguridad, defensa y apoyo al desarrollo de nuestro Estado permitiéndonos apoyar eficientemente en la lucha contra el contrabando y hacer frente a las múltiples amenazas a lo largo de nuestra línea de frontera Gracias hermano Presidente por su confianza y permanente apoyo, Bolivia digna y soberana, muchas gracias A todo seguido entonaremos el himno al Ejército de Bolivia Forjador de la Patria A todo seguido entonaremos el himno al Ejército de Bolivia A todo seguido entonaremos el himno al Ejército de Bolivia Forjador de la Patria A todo seguido entonaremos el himno al Ejército de Bolivia Forjador de la Patria A todo seguido entonaremos el himno al Ejército de Bolivia Forjador de la Patria A todo seguido entonaremos el himno al Ejército de Bolivia Forjador de la Patria A todo seguido entonaremos el himno al Ejército de Bolivia Forjador de la Patria A todo seguido entonaremos el himno al Ejército de Bolivia Forjador de la Patria Dando continuidad a presente ceremonia se procederá a la firma del acta de entrega Vamos a invitar al señor general de ejército William Carlos Calimán Romero comandante general del ejército de Bolivia Realice la respectiva firma del acta de entrega La presencia también del señor coronel diplomado en altos estudios nacionales Gonzalo Renan Rodríguez Fernández, viceministro de lucha contra el contrabando Un saludo ¡Evo! 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 Es el cariño del pueblo de Charaña en esta ceremonia importante de la entrega e inauguración del puesto militar en la localidad de Charaña. ¡Evo! 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 zorato! ¡Evo! ¡Evo! Nuestra vestimenta, nuestra música, nuestra identidad, que es otra lucha permanente. Pero quiero decirles, hermanas y hermanos, estamos acá, repito nuevamente, para inaugurar este puesto militar avanzada, adelantada, para combatir el tema del contrabando. Saben, hermanas y hermanos, el contrabando hace mucho daño a la economía nacional. A la industria nacional. Y por tanto, tenemos la obligación, no solamente como soldados de las Fuerzas Armadas, sino como pueblo boliviano. Los datos que demuestran, si no tuviéramos contrabando, y si tuviéramos salir al mar, el crecimiento económico estaría en más 2% sobre el crecimiento económico. Si este año estamos con 2.6% más 2%, estaríamos con más del 6% de crecimiento económico, seríamos primero en toda América. Con contrabando y sin salir al mar, estamos primero en Sudamérica en crecimiento económico. Hermanos y hermanos, tenemos la obligación de reflexionar para enfrentar el contrabando que hace mucho daño a la economía nacional. Entiendo y escucho las palabras del hermano alcalde, necesitamos más obras en la frontera, caminos pavimentados, seguramente más servicios básicos. Pero si la economía no crece, ¿con qué plata podemos atender esas demandas? Claro, hemos cambiado gracias a la lucha del pueblo boliviano, con las nacionalizaciones de nuestros recursos naturales, ahora estamos mejor que antes. Pero sobre eso, ayudaríamos al Estado, al pueblo, en la defensa de la economía nacional, solamente combatiendo el contrabando, como soldados, como pueblo boliviano, como hermanos de la frontera, sería mejor todavía. Seguramente algunos, algunos han debido escuchar algunas reflexiones y comentarios de los últimos días de organismos internacionales. El próximo año va a seguir siendo primero, uno de los primeros en crecimiento económico, todavía con contrabando. Hermanos y hermanos, yo vengo a llamar a reflexión a toda la población. Yo no quisiera escuchar si los militares, hermanos militares, han detenido y la población se moviliza para recuperar a los contrabandistas. Eso hace mucho daño. Y mala imagen al pueblo fronterizo. A los contrabandistas, quiero decirles, no sean enemigos de la patria, no sean enemigos de la economía nacional. Ustedes saben muy bien, por primera vez la historia de Bolivia, por primera vez Bolivia, en algunos rubros somos primero, antes no había eso. Politólogos, investigadores, economistas, revisan la historia desde la fundación de la República, cuando Bolivia era primero en crecimiento económico. Estos resultados no han llegado de Evo, en la lucha del pueblo boliviano, en la unidad del pueblo boliviano. Nacionalizamos, ustedes saben muy bien, antes marcha que marcha, lucha que lucha. Días enteros, perder tiempo. Era todo por la patria. Cuando llegamos al gobierno, no nos tembló la mano para nacionalizar los recursos naturales, recuperar las empresas estratégicas y crear nuevas empresas públicas que están generando divisas, recursos económicos con utilidades. Siempre con el hermano vicepresidente pidiendo datos económicos de otras empresas. Por ejemplo, nuestro satélite, desde el momento que hemos empezado, hace 4 o 5 años, satélite Topaz Katari, ya ha generado 100 millones de dólares. Antes no había, es nueva empresa, pública, del pueblo. Y de ahí sacamos para Juancito Pinto, para Renta de Dignidad, porque es una empresa del pueblo boliviano. No es de los privados, es de nosotros. Y el Estado, bajo la inspiración de elementos sociales del occidente, del valle, del oriente, del campo y de la ciudad, va a seguir creando nuevas empresas públicas para que puedan generar más divisas, más utilidades, más plata. Y con esa plata, atender la demanda que tiene el pueblo. Ayer, anteayer, estaba escuchando hasta esta mañana que la deuda externa ha crecido. ¿Sabes, hermanas y hermanos? Antes, el PIB era como 5 mil millones de dólares. Y la deuda externa también era como 5 mil millones de dólares. Ese país que podía prestarse nada, no tenía capacidad de endeudamiento, menos de pago. Cuando llegamos al gobierno, el PIB era más de 9 mil millones de dólares. Y la deuda externa, casi similar, un poco menos. Y ahora, ¿cuánto del PIB tenemos? 40 mil 500 millones de dólares, Producto Interno Bruto. Y la derecha nos está causando, hay una deuda, demasiado. La nuestra deuda, sí. Tenemos que prestarnos para seguir aumentando obras, grandes obras, y algunos también con otro presupuesto. Tratan de atacar a la economía, sin tomar en cuenta cuánto era antes los ingresos o el crecimiento económico. Hermanos y hermanos, fundamentalmente vengo a acompañar, entregaré esta obra para llamar a la oficina a ustedes, a todos los compañeros que viven en la frontera. Por eso estamos demostrando datos. Sigue el contrabando. Y como salía al mar, el crecimiento económico sería más de 2% sobre el que tenemos en este momento. Sería harto. Sería el primero de venir a América. Estos años somos segundos en toda América, primero en Sudamérica. Un país, la República Dominicana nos ganó, en América. Eso levanta comentarios, impresiona al mundo. En corto tiempo, Bolivia tiene otra imagen. Pero fundamentalmente tiene su imagen gracias a la economía. Hermanos y hermanos, somos del campo, se es del campo. Usted sabe, en el campo antes, a la familia pobre, abandonado, nadie da importancia. Pero dentro de una comunidad, dentro de un cantón, dentro de una provincia, dentro de un municipio, siempre había un hermano que tiene su carrito, ¿verdad? El que tiene carrito, el compadre, padrío, de todo era. Pero a la familia pobre, pobre, nadie se recorraba. Un poco de solidaridad, bajo la vivencia de la comunidad. A nivel mundial, casi lo mismo. Cuando Bolivia era el último país de Sudamérica, el penúltimo país de toda América, en 2005, en 2006, cuando llegamos, no nos daba mucha importancia. Y ahora, cuando vamos a reuniones internacionales, reuniones de jefes de Estado, en las cumbres, los primeros que preguntan, ¿cómo está su economía? Informo, tanto está. ¿Y por qué han crecido? Eso es lo que se pregunta. Y en algunos años, hemos batido un récord mundial, en crecimiento de las reservas internacionales, en porcentaje, no en monto. Son datos históricos. Repito nuevamente, hermanas y hermanos, eso no es regalo de Evo, sino nos hemos unido, aunque siempre estuvimos unidos, sindicalmente, comunalmente, pero no políticamente, no ideológicamente, no electoralmente. De la lucha comunal a una lucha electoral, de una lucha social a una lucha política electoral. Ganamos las elecciones, nacionalizamos, y a partir de ese momento empezó a cambiar la situación económica del país. Saludo las palabras de nuestro hermano alcalde, muy transparente, informa la verdad. Vamos a seguir aportando, apoyando, hermano alcalde, con su trabajo, las necesidades. La aduana nos interesa bastante en tema de interacción. Estamos conectando hacia ITO4, después no equivocarme, y después vamos a seguir aumentando también paventaciones donde quieren los hermanos. Primero, quisiéramos empezar a exportar por otros puertos. Saber, hermanas y hermanos, ¿por qué estamos, por qué estamos priorizando por cerca, por acá, a ese ITO4? Nuestros productos, por ahí van a salir. Los hermanos chilenos, lamentablemente, algunos, castigan mucho a nuestros exportadores, a nuestros importadores. Ahora que hemos anunciado, ya estamos saliendo con algunos productos, puertos por hilo, ya 40 toneladas de quilo por hilo hacia China. Y también estamos abriendo al otro lado, puerto Quijado. Pronto, quisiéramos firmar algún acuerdo, por puerto Butch. Hermanos y hermanos, podemos un poco dejar los puertos chilenos. Pero me informan ahora, como nos hemos lanzado otros puertos, ahora nuestros transportistas están siendo bien tratados, ya mejorando el tratamiento en puertos chilenos. Qué importancia. Vamos a seguir mejorando, hermanas y hermanos. Esa es nuestra responsabilidad. Por eso, hermanos, de todas las fronteras que tenemos, mucha responsabilidad. Repito nuevamente, ayudar en la lucha contra el narcotráfico es ayudar a la economía nacional y eso es hacer patria. Hermanos, las Fuerzas Armadas, el Ejército, mucha... Aquí es el mejor momento de hacer patria para las Fuerzas Armadas. Sin guerras, sin intervenciones, sino garantizando nuestra economía nacional. Comandantes, futuros comandantes tenían la obligación de garantizar una buena lucha contra el contrabando. Ahí están los datos. Por eso también el Gobierno Nacional está instalando 19 puestos militares de avanzada con la frontera con Chile y 6 en la frontera con Perú, 25. Ya hablamos en la reunión con el mando militar, también vamos a hacer otros puestos de avanzada en la frontera con Argentina. Hermanos, quiero que sepan, el Estado chileno con lo que nos mete el contrabando gana mucha plata y nosotros perdemos. Y duele perder económicamente frente a una agresión económica extranjera. Yo tampoco entendía los primeros años de nuestra gestión. Poco a poco nos hemos informado, debate permanente, evaluación y de verdad con el contrabando perdemos mucho. Entonces, esa es una tarea por moral, por ética, por patria, por el pueblo, por nuestra economía, todos unidos, organizados para combatir el contrabando. Hermanas y hermanos, muchas gracias por su presencia. Nos hemos venido tempranitos para saber si hay hora Evo en Charagua. Me he dado cuenta que no hay hora Evo en Charagua todavía. La próxima hora. Charagua, pero Charagua, Charagua, no es Charagua, Charagua, perdónenme. Y hay cambiado de nombre. Felicidades, mucha suerte, con esas pocas palabras que han logrado nuestros puestos militares avanzados para la lucha contra el contrabando. Muchas gracias. ¡Luego! 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 Así como concluye esta actividad en el municipio de Charaña de la provincia Pacajes del Departamento de La Paz, ya que estamos distante a 250 kilómetros de sede de gobierno, además de más de 4.050 metros sobre el nivel del mar. Es así que ya se dio la inauguración del primer puesto militar en Charaña, un punto estratégico para la lucha contra el contrabando. ya que este sector limita con los países vecinos de la República del Perú y la República de Chile. Este es el primer puesto fronterizo de los 25 puestos que se tiene proyecta. Salve, 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 oh patria fecunda el valor. Nuestro orgullo es deber de la vida, nuestro anhelo es morir por tu honor. salve, 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 salve. Ecco, salve, 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 salve. y tarijas un mino andaluz, y tarijas un mino andaluz. Salve, salve, oh tierra feras bendecida, salve, salve, oh patria fecunda en valor, nuestro orgullo es beber de la vida, nuestro anhelo es morir por todo, nuestro orgullo es beber de la vida, y nuestro anhelo es morir por todo, salve, oh patria, salve.